Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Cuando en Colombia son las nueve de la noche, dos minutos de hoy, miércoles 14 de diciembre del año 2016. La policía atribuyó el homicidio de la joven de 18 años. En el parque Los Leones, Angie Natalia Pinto murió de seis puñaladas. En venganza porque anteriormente la muerta le había herido a cuchillo a una de ellas. Pero no importa, ahí lo que... Accidente de motociclista en la carrera 36 con calle 42. El conductor de un automóvil, un médico, invadió el carril del motociclista con marióla peligrosa y lo hizo estrellar contra otro vehículo. La crisis de salud en la red pública hospitalaria ha tocado fondo. En Bucaramanga, otra vez por demoras en los pagos, protestaron los trabajadores de los hospitales. No quieres que las EPS sigan siendo el bolsillo de los chanchullos de los políticos con los hospitales y la red hospitalaria. Crítica. Crítica totalmente y con... Es crítica con tendencia a empeorar el estado de las finanzas del Hospital Universitario de Santander. Vergonzoso que el secretario de Salud de Santander se decare incapaz de mejorar la situación. Tras la deuda del Hospital Universitario de Santander, agremiación... Los gremios de Santander preocupados por la crisis hospitalaria del universitario y de otros hospitales, según el presidente de Fenalco Alejandro Almeida. Unos 90 vendedores informales participarán en Mercados del Don. Los vendedores ambulantes serán vinculados por la alcaldía en los Mercados del Don para que tengan ingresos en esta temporada en un lote que acondicionarán para ellos en la entrada a la Ciudadela Real de Minas. La policía le dañó la fiesta de fin de año a estas personas que pretendían vender licor adulterado. En Florida Blanca, en el barrio Villabel, la policía le cayó a una vivienda donde falsificaban whisky, aguardiente, ron, brandy, vinos y otros licores que pretendían vender en la temporada navideña. El alcalde de Bucaramanga no utilizará la calamidad pública... El alcalde de Bucaramanga no usará la declaratoria de calamidad pública para construir albergues de damnificados del incendio de Café Madrid porque teme que los organismos de control manejados por los politiqueros liberales de pronto lo quieran sancionar y suspender. El Ministerio de Minas realizó la formalización de 19 unidades de productos... En Santander, los mineros ayudados para legalizar la explotación minera y evitar daños al medio ambiente. 546 son los cupos que el Sena Regional Santander ha dispuesto para... En Málaga, Piedecuesta, Sanquil, Vélez y Barranca Bermeca. Hasta el 30 de diciembre hay cupos para estudiantes que quieran estudiar ganadería, producción agrícola y otras áreas del campo en el Sena, según mi amigo el director David. En las últimas horas se dio el cambio de mando del comandante... Cambió el comandante de la segunda división del Ejército Nacional. Ahora al mando del general Jaime Agustín Carvajal Villamizar. Yo prefiero hacerle dos canchas a la gente que girarle 700 millones a la personería. Así explicó el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, cómo los concejales liberales querían hacerle chanchullo y conejo al pueblo santandereano, aprobándole 700 millones para la Contraloría y 30 mil millones de pesos. Porque como el alcalde no les ha dado puestos, pretendían que se le adicionara esa platica a la personería y contraloría manejada por los chanchulleros concejales. El comandante de la policía, general William Ruiz Garzón, explica cómo fue el asesinato de una mujer en el Parque de los Leones. Y también el comandante de la policía intensificará las requisas a motocicletas y motociclistas para evitar hechos como lo ocurrido en el barrio La Cumbre, donde una mujer fue atracada y violada por un grupo de mototaxistas. Comenzamos con las informaciones más importantes del día después de la pausa. A ellos hay que ir a comprarles porque son los que apoyan impacto. Diga que van de parte José Velásquez. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. En la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Llega a Bucaramanga, el mecánico, taller de motocicletas. Un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad. Encuentra con nosotros mantenimiento de motores dos tiempos y cuatro tiempos. Cambio de aceite. Mantenimiento preventivo. Revisión del sistema electromecánico en general. Somos el mecánico taller de motocicletas. Juntamos con sala de espera y servicio Wi-Fi gratis. Te esperamos en la calle 21, número 2245, Barrio San Francisco, frente a Justo y Bueno. Para mayor información comunícate al 634-4602, 316-538-7759. O síguenos en nuestras redes sociales. El mecánico, taller de motocicletas. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprenle a Santander. Cómprenle a Espobo a Santander. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Continuamos con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. En el Parque de los Leones, Angie Natalia Pinto, de 26 años, fue asesinada de seis puñaladas en venganza porque esta muchacha se metió con otras muchachas. Le había pegado una puñalada a una de ellas en una riña por cuestiones de celos en la estética, en el trabajo que ellas hacían de estética. Y después, al final del programa, les voy a mostrar quiénes fueron las asesinas y la imagen de la muerta. Para que ustedes... Mientras tanto, veamos qué nos cuenta el periodista Eduard Pinilla sobre este tema. La policía atribuyó el homicidio de la joven de 18 años, identificada como Angie Natalia Pinto, a un caso de diferencias personales entre ella y las presuntas agresoras. Al parecer, hace más de un año, estas personas tenían discusiones muy fuertes que habían generado en enfrentamientos anteriores. Se tienen 12 personas indiciadas, las cuales logran aprender por ser menores de edad y están puestas a disposición de autoridad judicial competente para esclarecer y establecer responsabilidades en la muerte de esta joven de 18 años. La joven de 18 años vivía en el barrio El Limoncito, en el sector de Mororico, en el oriente de Bucaramanga. Aún no es claro para las autoridades qué hacían estas tres mujeres en el lugar del homicidio. Unos iban caminando, unas venían caminando, las otras se encuentran y ahí se genera la riña, producto del desacuerdo que habían tenido días anteriores. Angie recibió seis puñaladas en sus brazos y toras. Su muerte se produjo en el parque Los Leones, de Cabecera, donde se presentó la riña. Estamos a la espera del dictamen de medicina legal que nos confirmen las lesiones y el tipo de arma empleada. Al parecer, arma blanca y son varias heridas producidas por este tipo de arma. Dos menores, identificadas por la policía con los alias de Viviana y Paloma, fueron aprendidas por las autoridades en una clínica de la ciudad, a donde llegaron con varias heridas en sus cuerpos. Tenemos que hacer un trabajo acumulado entre la autoridad administrativa, policial y los padres de familia para que generemos el control hacia los menores de edad, para que en la noche específicamente no estén deambulando, consumiendo bebidas embriagantes y nos generen este tipo de situaciones complicadas. Esto también es más que por la intolerancia, es por falta de controles de la policía. Hay que darle duro a los que estén bebiendo y a los que estén tomando bebidas embriagantes en los parques y también a los que fumen marihuana en los parques. Hay que levantarlos a bolillo, porque ahí, después de que están trabados o borrachos, es que se agarran a pelear. Es que falta ejercer la autoridad. Aquí no necesitamos otra cosa, sino que levanten a bolillo. Quede mal, es que respetan los derechos humanos de malas. Pero vamos a evitar muertes así, porque después de que están trabados, les importa cinco o lo que sea. No se les olvide que para este fin de año, el año entrante, las motos van a subir de precio. Las motos de 250 centímetros hacia abajo van a subir. ¿Por qué? Porque el gobierno va a implementar la reforma tributaria. Por eso yo los invito para que compren la motocicleta Dream Neo de Honda. Precio especial con promoción 3 millones 590 mil en Supermotos de Santander Carrera 27 calle 36 en Piedecuesta, Florida Blanca, Puerto Wilkes, San Gil. También la CBF 160F, la versión de lujo 7 millones 290 mil y la versión estándar 6 millones 890 mil. También una motocicleta señoritera, como le decimos nosotros, 4 millones 890 mil para este espectacular la Honda Way 110 gratis, el SOAT y la matrícula. Todo en Honda Supermotos de Santander. Seguimos en impacto. No se les olvide que, bueno, voy a saludar a un amigo que está de cumpleaños hoy. Mi amigo de cumpleaños en Torres de Cabecera. Una gran persona, unos señores, una familia espectacular, una pareja de esposos que se van de luna de miel, de segunda luna de miel después de como 50 años de casados. Para Nabor Pinilla Forero, mi amigo Nabor Pinilla, bendiciones en su cumpleaños que el Dios Todopoderoso le siga dando fortaleza, vitalidad, que no permita que se le deteriore ninguno de sus órganos para que viva en completa paz, en armonía y fuerte. Disfrutando de esa gran mujer de su esposa, doña Milzen Herrera Gómez. Muchas felicitaciones en el cumpleaños para don Nabor Pinilla Forero en Torres de Cabecera. Lancet Cámaras y Alarma le tiene a usted unas espectaculares alarmas y cámaras para que usted vigile su casa, su negocio, desde su celular, porque usted no puede permitir que en esta realidad que los ratas andan sueltos haciendo de las suyas, hagan de las suyas sin que usted se dé cuenta. Por eso Lancet Cámaras y Alarma somos distribuidores directos de Equivision en Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas. Y en IP, recuerde que presentando su carnet de distribuidor podrá ser a grandes descuentos. Pregúntele al asesor de Lancet Cámaras y Alarma, vaya al Centro Comercial Bucacentro Local 337, debería usted agrandarme esa imagen la próxima vez. Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211, en Bucaramanga, Lancet Cámaras y Alarma. Seguimos en impacto. Veamos cómo en este accidente de un motociclista ocurrió, porque el conductor de un vehículo iba por el carril derecho, se intentó meter a un parqueadero a la izquierda, no se dijo que venía el motociclista, y el motociclista también que vive en Provenza venía a alta velocidad, y por lo tanto no alcanzó a frenar, y cuando el otro le encimó el carro, él ya no tenía cómo frenar. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí vemos la imprudencia de alguno de los conductores. Esa motocicleta que ustedes ven allá, resultó involucrada en ese accidente, con ese vehículo que estaba estacionado, también en plena zona peatonal. Aquí la policía atiende el caso. Los policías están como primer respondiente. Ahora veamos el accidente, cómo ocurrió. Ustedes ven que va a aparecer en la parte ese ahí, párelo ahí, párelo ahí. Un poquitico más atrás, si puede. Bueno, déjelo rodar y vuélvelo a iniciar. Lo cierto es que está el carro, viene por la derecha, mire, ahí pare bien el carro, ¿listo? Déjelo ahí quieto un momentico. Es un carro gris de un médico, por lo que lógicamente se fue a las 8 y 49 minutos de la mañana en el sector de la carrera 36 con calle 42. Los conductores de vehículos deben estar muy atentos, porque mire, él intentó cruzar de la izquierda, perdón, de derecha a izquierda, para meterse en un parqueadero sobre un andén. Y no se dio cuenta que venía un motociclista ahí, déjelo rodar un poquitico y pare. Y vea, ahí aparece el motociclista, pero no se da cuenta porque el árbol lo tapa. Cuando lo golpeó, déjelo rodar el video completico. Bueno, ahí no se ve, pero el motociclista de todas maneras quedó tirado. Ahí, como ustedes lo pueden ver, gravemente afectado. Gracias a Dios, se estrelló, fue contra un carro, contra otro carro que fue el que le amortigó el golpe, las latas, y no contra el muro, porque donde se estrella contra el muro, el motociclista tendría graves fracturas, perdón, o también tendría otra dificultad. En la Perfumería de Químicos y Sabores, usted puede encontrar perfumes originales, perfumes también de versiones de famosos, para que usted pueda oler bien rico en esta Navidad. Acuérdese que Perfumería Químicos y Sabores, usted puede hacer los pedidos al 632-3513, la Perfumería de Químicos y Sabores. Además, en la Perfumería de Químicos y Sabores, usted en la calle 33-2694, reciben todas las tarjetas de crédito y tarjetas débito, le despachan a todo el país, a donde usted quiera, hagan todas las gestiones que tenga que hacer y aproveche, porque en Químicos y Sabores, usted puede obtener una buena fragancia para usted, para su esposa, para algún familiar. Químicos y Sabores de la Perfumería, en la calle 33-2694, junto al semáforo, versiones de perfumes de la Perfumería de Químicos y Sabores. Y no se les olvide que siempre está abierto, los sábados también y los domingos, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, para que usted no se quede sin oler a rico en esta Navidad. Sí, por favor, que usted no vaya a hablar por la Maluco, aproveche. San Andresito Centro, el centro de Ucaramanga, le tiene a usted una espectacular promoción en esta Navidad. ¿Cuál es la promoción? Escuchemos lo que dicen nuestros anunciantes, según nuestro amigo el administrador Jorge Enrique Sánchez. Este sábado 17 de diciembre, Gran Trasnocho Navideño, en San Andresito Centro, Gran Trasnocho Navideño, en San Andresito Centro, con premios y descuentos. Trasnocho Navideño, en San Andresito Centro, con todo para este fin de año, en ropa, calzado, juguetería, joyería, bolsos, perfumes, electrodomésticos, computadores, sala de belleza, rancho y licores. Además, por sus compras, participen premios de electrodomésticos. San Andresito Centro, les desea una feliz Navidad y grandes éxitos en el nuevo año. San Andresito Centro, el centro de sus compras. San Andresito Centro, el centro de sus compras, este Trasnocho Navideño, este sábado, para que usted aproveche y con los mejores precios, adquiera perfumes, adquiera ricores, ricores, calzado, confecciones, electrodomésticos, todo lo que hay en San Andresito Centro. También es importante que usted sepa que a partir del año entrante, el gobierno, a través de la reforma tributaria, va a cobrarle a las motos de 225 centímetros hacia abajo, le va a cobrar impuesto. O sea, que por una moto de 100 centímetros cúbicos, por lo menos, usted va a tener que pagar 500 mil pesos de más. Entonces, ¿por qué razón debe usted comprar la moto ya? ¿Y cuál moto debe comprar? Pues, estas espectaculares motos Suzuki, que lo premia en la Navidad. Si usted compra motocicletas Suzuki, repuestos o servicio técnico en Suzuki de la Carrera 15 Mundocross, en la Carrera 15 con Calle 24 o en la Carrera 27 con Calle 52 o González Valencia, le dan dos boletas para que se gane un carrito ancheta que juega el viernes 23 de diciembre en las instalaciones del concesionario. Y también, si compra repuestos, motocicletas y servicio técnico en Suzuki de la Carrera 27 con Calle 52 o de la Carrera 15 con Calle 24, usted le dan dos boletas también para que pueda tener el sorteo de esta espectacular motocicleta GSX-R125. Sorteo el viernes 30 de diciembre del 2016 con el premio mayor de la Lotería de Santander. No espere a que le pongan más impuestos a las motos el gobierno para que nos adquiramos más caras. Entonces, compremos las baratas, comprémosla a buen precio en Suzuki Moto Oriente y Suzuki Mundo Cross en la Carrera 15 con Calle 24. Seguimos. Con la cámara derecha vamos, claro que sí, para que nuestros televidentes estén en la sintonía. Quiero saludar a un gran amigo que nos sintoniza a esta hora, mi amigo Juan Carlos Suárez, el servicio eléctrico para los carros, un especialista en ese tema en la calle 16, 1646, por el lado de mi amigo el ciego. Saludos para su bella hija Natalia, a quien yo conocí muy bebecita, una niña muy bonita y me imagino que de grande debe estar ya toda una mujer hermosa. Su papá se siente muy orgulloso de Natalia Alejandra y de Rafael Alberto. Rafael Alberto trabaja en celulares en el Centro Comercial de Grata. Mira, ahí Natalia Alejandra, la hija de mi amigo Juan Carlos Suárez, acaba de graduarse de bachiller, una joven muy bonita, muy juiciosa, muy agraciada. Qué verra quiera. Saludos a esta hora para mi amigo Juan Pablo Sánchez Soledad, mi paisano, mi querido paisano y amigo que está en la sintonía. Muchas gracias a mi gran amigo Juan Pablo Soledad que está sintonizándonos a esta hora en impacto. Saludo motero. También saludo motero también para Jorge Enrique Sánchez, administrador del Centro Comercial San Andresito Centro, perdón, a Hernando Santos de Vanguardia Liberal, a Juan Carlos Gutiérrez y a Milton Velosa de Vanguardia Liberal, a Vladimir Artila de Club GSX, que nos está sintonizando, Club GS Suzuki, a Génesis en el barrio Antonio Santos, a mi amigo Gillo, al ingeniero Luis Aurelio Prada de su señora esposa que están también en la sintonía. Uy, tenemos más televidentes. Ah, ya. Bueno, tenemos muchos televidentes en impacto. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga otra vez por demoras en los pagos a los trabajadores hospitalarios hubo protesta nuevamente porque es miserable que los señores de los hospitales y las EPS se estén quedando con la plata y no le paguen oportunamente a los trabajadores. La crisis de salud en la red pública hospitalaria ha tocado fondo. Así lo señalan trabajadores y gerentes de hospitales de todo Santander. Se está viendo reflejado en los sueldos otra vez, en tumos incluso para el hospital y todo el personal tiene con temor de que pasemos la novedad abrazo cruzado. Las EPS son el bolsillo de los políticos y nosotros no estamos dispuestos a continuar en esta situación. Compasión, dicen los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Florida Blanca se mantienen laborando según ellos porque muchos no han recibido pago en los últimos tres meses. La gente se va al personal de contrato se va porque se cansan de que la deuda en cuatro o cinco meses de salario se van pero muchos están ahí por amor a la institución a sus pacientes. El hospital psiquiátrico San Camilo teme que la ausencia de dinero perjudique su estabilidad. Las EPS tienen muchas dudas con nosotros y nos tienen pasando por una situación que podemos estar en riesgo y queremos evitar eso. 3.500 millones de pesos se le debe al hospital local de Piedecuesta. Su administración ha sido recursiva para que no les afecte de momento la crisis. Tiene financieramente la salud de los santandereanos y en particular la de los piedecuestanos comprometida. Un monto que asciende a casi 300 mil millones de pesos es la causa por la que hoy el departamento atraviesa uno de sus peores momentos en materia de salud. en impacto grave la situación pero vamos de una vez con la siguiente nota antes de ir con nuestros anunciantes porque es increíble que en Bucaramanga sea crítica con tendencia a empeorar la situación de los hospitales de Santander. ¿Por qué? Porque no quieren que las EPS sigan siendo los trabajadores no quieren que las EPS sigan siendo el bolsillo de los politiqueros. Usted sabe que muchas EPS son de políticos o muchos políticos son socios de las EPS o son dueños de las EPS y por eso se roban la plata de la salud no le pagan a los trabajadores usted cuando se enferma el médico no le puede recetar sino acetaminofén para el dolor pero no para curarlo. Los procedimientos tienen que hacerlo usted con tutela una cantidad de estupideces y por eso es crítica pero es vergonzoso también que el secretario de Salud de Santander diga que sí que la situación es mala pero no ofrece ninguna alternativa para mejorar la situación. Qué triste que tengamos funcionarios politiqueros eran yo no creo. Crítica Crítica totalmente y además de crítica empeorando. A 294 mil millones de pesos asciende la escandalosa cifra de las deudas de las EPS al departamento dinero faltante que tiene al borde del colapso la salud en Santander. Vamos a tener un fin de año bien crítico para la red vamos a tener que incumplir con muchos proveedores con especialistas de los mismos hospitales si esto sigue así como yo creo que vamos a tener un 2017 bastante crítico para la red. Pese a las consecuencias para la Secretaría de Salud las EPS terminan siendo indiferentes y casi en todo momento ignoran los acuerdos de pago que se han establecido en meses anteriores. Y tenemos el acompañamiento de Supersalud el acompañamiento de Procuraduría pero están incumpliendo con esos acuerdos de pagos que hacen con la red y no demostramos vemos en ellos total desinterés en el apoyo hacia la red. El Hospital Universitario de Santander sigue presentando los números más altos en esta lista con una deuda que llega a 170 mil millones de pesos. La Gobernación de Santander insiste en que las acciones de la Superintendencia de Salud deben ser más contundentes. Yo creo que la Supersalud tiene que empezar a intervenir esperamos que sean mucho más contundentes el tema de la super en el tema sancionatorio si es el caso esperemos que no llegue a eso. Por otro lado la Secretaría de Salud garantizó que ningún hospital será liquidado. Pues que no se han liquidado ningún hospital pero que le paguen a los trabajadores porque es diciembre y a muchos trabajadores como el Hospital de Florida Blanca y el Hospital Universitario de Santander le deben hasta tres y cuatro meses de sueldo. Eso es muy miserable. Entonces, ¿cómo espera que esas personas nos den una buena atención? Sin embargo, tienen vocación de servicio, don de gentes y de verdad que es una bendición tener personas así, trabajadores como médicos, enfermeras, internistas, bueno, de todo el personal de la salud que trabajan en favor de nosotros cuando nos enfermamos no importa si a ellos no les paguen. Es una bendición y hay que orar para que el Señor le restaure todo el sistema de salud y ellos sean bien pagos y a nosotros nos den buena atención y buenos servicios porque es increíble que los servicios que estamos recibiendo no son buenos y son muy malos. El Grupo Manejar lo invita para que si usted tiene vencido el seguro obligatorio adquiera el sodado original las 24 horas del día en cualquiera de las sedes de Manejar 683-2500 también allí puede adquirir la licencia de conducción de sexta hasta octava categoría la de conducir 683 perdón la de sexta la de la de tercera ¿cuál es la de carro? La de cuarta ¿no? La de cuarta hasta sexta categoría la de para conducir Tractomulas Grupo Manejar con el Autoclar la escuela de enseñanza del Grupo Manejar Saludos para mi amigo carajo se me olvida el duro allá de la caja uy ese es un gran amigo mío se me olvidó saludos a su mamita que está más recuperadita Dios quiera que sí Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de cascos usted tiene todas las opciones para que compre cascos en la carrera 18 calle 48 esquina está Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de cascos para que compre las mejores marcas los mejores precios y también para que adquiera todas las defensas parrillas baúles de motos todo lo que usted necesite cascos originales y casco también que a usted le sirve para todo las defensas las parrillas de protección para que usted en caso de una caída pues no se dañe sus rodillitas y tampoco tenga que mandar pintar la moto y gastar más plata de la que Fort Plach y Pichapa y Pichapa y Santanderiana de cascos los gremios de Santander en cabeza del presidente de la gremiación y de Fenalco el doctor Alejandro Almeida están bastante preocupados también por las crisis de los hospitales y ahora haya presión de todos de los periodistas de los gremios económicos presidente de junta de acción comunal veedores ciudadanos alcaldes y gobernadores porque aquí no pueden seguir mamándole gallo las EPS a los hospitales con la plata que les deben tras la deuda del hospital universitario de Santander agremiaciones del departamento muestran por primera vez preocupación ante la situación financiera del hospital 118 mil millones de pesos es cartera reconocida que no la han pagado las EPS y de las cuales 45 mil millones de pesos es cartera de instituciones prestadoras de salud que están en proceso de liquidación la cartera perdida es casi el funcionamiento de un año del hospital si no resolvemos esta difícil situación del hospital pues difícilmente vamos a poder tener el flujo de caja para poder prestar un servicio óptimo sobre todo a las personas más vulnerables que son las que atiende el hospital el sector de salud del departamento acoge a ciudadanos de otros departamentos lo que genera desarrollo e inversión para Santander al señor ministro que en el cual vea cómo hace para que estas EPS nos paguen o nos asalta la duda real si es que quieren realmente acabar con el hospital si usted quiere comprar bueno bonito y barato para navidad al cor mayor y al letal venga a las papelerías granero lintal y papelerías el tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta 4PLAS chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por PLAS papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espomo a Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espomo a Santander 90 vendedores ambulantes que invaden las calles de Bucaramanga y que ya fueron censados que son de aquí van a tener la oportunidad de que no les den bolillo de que no los corran de las calles bueno los van a correr de las calles sí a todo el mundo porque van a arrasar con toda la mercancía y le van a comenzar y no se la van a entregar a las personas que incisan en vender frutas en la calle en zorras o que ofrezcan invadiendo el espacio público algún tipo de mercancía especialmente mercancía de contrabando según el alcalde porque a los que fueron censados le van a dar la oportunidad de que vendan son 90 vendedores ambulantes que se van a ubicar en la ciudad de la Real de Minas en un lote que le acondicionan especialmente para ellos para que ellos vendan la alcaldía dice que le va a hacer publicidad y le va a hacer de todo pero con el tal de que abandonen el espacio público unos 90 vendedores informales participarán en Mercados del Don una estrategia de la Defensoría de Espacio Público de Bucaramanga que se hará en Real de Minas el 16, 17 y 18 de diciembre en una porción del lote de Boca Pradera ubicado en la ciudad de la Real de Minas la idea entonces es esto vincularlos con la administración municipal a un evento nuevo será el plan piloto de una estrategia que según la administración de Bucaramanga brindará participación a los informales y les ayudará en esta temporada propusimos esto como un plan piloto para demostrarnos a nosotros mismos a la misma administración municipal y a los vendedores que organizándonos pueden hacerse cosas buenas recientemente la Defensoría de Espacio Público habría abordado vendedores en toda la ciudad para establecer una base de datos con los mismos de allí surgieron los convocados con esa misma caracterización es que nosotros estamos trabajando para digamos vincularlos al proceso de los mercados del don que así se llama el evento que estamos proponiendo según la Defensoría del Espacio Público en la actualidad hay cerca de 1300 vendedores informales en Bucaramanga pues 1300 le dan la oportunidad a 900 una buena oportunidad de verdad y a los demás que no se quieren acoger que siguen siendo desordenados mejor que les decomisen la mercancía porque al lado de los vendedores ambulantes como tienen que quedarse callados cuando ven los ratas entonces los ratas se meten y hacen de las suyas que triste pero así es así queda más fácil para darle duro a los ratas también y sobre todo no se los olvide que hay que quemarle la moto a los ratas a los que atraquen roben el moto hay que tumbarlos de la moto y rapidito descolentarle una manguera del carburador y el inyector y tenga gasolinita porque los ratas no pueden seguir haciendo de las suyas y haciéndonos quedar mal a los motociclistas de bien porque es que por culpa de esos ratas es que después hay operativos hay montaderas de las autoridades contra nosotros los motociclistas a propósito de motociclistas las motocicletas que usted puede comprar a precio del 2016 ya puede tener las motos 2017 comprándolas en Suzuki en Suzuki motoriente en la carrera 27 con calle 52 con la avenida González Valencia y en Suzuki el mundo cross de la carrera 15 con calle 24 le dan una oportunidad de ganarse este espectacular carrito ancheta si compra motos repuestos y servicio técnico solteó el viernes 23 de diciembre las instalaciones del concesionario y también Suzuki te premia en esta navidad y te regala este espectacular GSX 125R por compra de motocicletas repuestos y servicio técnico dos oportunidades el sorteo será el viernes 30 de diciembre del 2016 con el premio mayor de la lotería de Santander Suzuki mundo cross y Suzuki moto oriente le dan oportunidades para que adquiera moto nueva en el barrio Villabel de Florida Blanca la policía le cayó a unos falsificadores de licor resulta que compraban a los recicladores les compraban las botellas de whisky las botellas de aguardiente las garrafas lo que fuera y las botellas de vino las lavaban les ponían etiquetas nuevas y falsificaban el licor qué peligro que alguien se tome un trago de eso puede quedar ciego o puede darle una cirrosis por economizar no comprar trago con estampilla se puede dar una cirrosis o una enfermedad que le va a salir más caro que lo que le vale una botella de whisky la policía le dañó la fiesta de fin de año a estas personas que pretendían vender licor adulterado durante esta temporada un sitio en Villabel Florida Blanca donde se producía licor adulterado no era licor de contrabando era licor adulterado la fábrica clandestina funcionaba en una vivienda del barrio Villabel en Florida Blanca todo un emporio lo que iban a salir o iban a sacar para la venta en este diciembre aquí en Bucaramanga en el lugar los uniformados encontraron botellones de 60 litros con características similares al alcohol 53 botellas de diferentes marcas de whisky empacadas y listas para ser comercializadas también fueron incautadas 600 botellas vacías de diferentes marcas además códigos de barras y cajas unitarias para empacar las botellas con sellos y estampillas falsificadas solamente la residencia y el sitio nos da que nosotros en el proceso investigativo demos quienes eran los que estaban fabricando este licor adulterado de acuerdo a un análisis preliminar hecho por la Secretaría de Salud de Florida Blanca se estableció que este licor no es apto para el consumo humano y podría generar daños irreparables en la salud no le hagan daño a la ciudadanía a través de este licor adulterado tanto de Cúcuta del nivel central del país que vengan a hacer ese proceso aquí perverso de vender licor adulterado al ciudadano por este hecho no hubo personas capturadas el material fue destruido por las autoridades que buen trabajo están haciendo los policías al mando del general William Ruiz Garzón porque definitivamente no se puede permitir que la cultura de la ilegalidad siga siendo carrera aquí en nuestro departamento de nuestra ciudad que bien felicitaciones hay que decirle a las personas que van a convener a Carbonileña que en los domingos también hay platos típicos colombianos de la costa típicos de la costa sancocho de pescado mojarra salada de carbón por 17 mil carne oreada que es la típica santandereana o mute con aguacate hay el típico antioqueño cazuela de fríjoles con pezuña o bandeja paisa con chatas más barato que en cualquier otra parte y más rico los domingos en Carbonileña Parque Turbay Carbonileña también del Quirón y Carbonileña en el centro comercial de la cuesta en el Mutis usted puede conseguir las comidas rápidas en carbón ¿qué otros platos típicos colombianos hay? pues de la parrilla las costillitas de cerdo caramelizadas la picada para dos personas la parrilla mixta el criollito que es sobre barriga en salsa criolla o sancocho de gallina o también carne de la llanera al horno de res y de cerdo para que usted pueda disfrutar en Carbonileña y los almuerzos deliciosos hoy yo almorcé costillitas caramelizadas en Carbonileña en todas las sedes y Carbonileña es delicioso por eso allí estuvo celebrando el cumpleaños con un almuerzo mi amigo Nabor Pinilla Forero que vive en Cabecera en el edificio Torres de Cabecera para que los vecinos le digan que aquí le fregamos bastante la vida en impacto porque su señora esposa estaba feliz de celebrarle su cumpleaños a su querido esposo Nabor Pinilla la señora Milzen Herrera Gómez seguimos en impacto el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández no usará la declaratoria de emergencia económica para evitarse líos porque los señores de la fiscalía la procuraduría y la contraloría la personería todos son manejados por el partido liberal y que pasa pues que como son manejados por el partido liberal siempre buscarán meterle algún palito a la rueda para y algún pecado tratar de buscar al alcalde en la contratación y es que porque los liberales andan ardidos quisieron presentar también el proyecto de acuerdo del presupuesto y como el alcalde le dijo que no que no le iba a aprobar un peso más para la personería y para la contraloría entonces los concejales no le quisieron aprobar y él va a adoptar por decreto y ahora le voy a contar por qué pero lo cierto es que no va a usar la declaratoria de emergencia para construir el albergue para los damnificados del incendio del café el alcalde de Ucaramanga no utilizará la calamidad pública decretada en café Madrid para construir el albergue de los damnificados del incendio el mandatario acudirá a una licitación es que todo toca con licitación porque son dineros públicos y nosotros no queremos hacer licitaciones por emergencias porque eso después tienen críticas que quedan a criterio y voluntad de los organismos de control este proceso demoraría un poco más la construcción del albergue para estos damnificados creemos que 150 días después de que adjudiquemos la licitación a la persona o la empresa que se la gane el alcalde recordó los avances que se han realizado para atender a las familias damnificadas del incendio de más de 30 viviendas en café Madrid los planos totalmente decantados las cantidades de obra los planos hidráulicos eléctricos sanitarios de iluminación ese paso ya lo dimos y lo entregamos el sábado pasado bueno esa es la vida y que bien por el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández que no no es tan pendejo así mucho lo critiquen que no ha hecho nada pero es que para usted poder habitar en una casa y para poder ver bonita la casa después usted tiene que es limpiarla barrerla sacar la rata los ratones y esto es lo que está haciendo el alcalde de Bucaramanga y por eso es que mucho no le ha gustado porque ahorita Serpa y todos los liberales los congresistas los candidatos al senado de la cámara van a hablar pestes del alcalde de Bucaramanga y se le van a venir en una guerra muy sucia contra el alcalde ¿por qué? porque el alcalde no le ha dado juego no le ha dado contratación que era donde ellos tenían platica para las elecciones para torcer a los supuestos líderes comunales que no son sino chanchulleros traficantes de política no todos unos poquitos pero lo cierto es que tampoco van a darle puestos a esos chanchulleros que eran las cuotas políticas para que le consiguieran votos entonces quedaron como el ternero mamando pero ya más adelante les voy a decir por qué espere un momentico motocicletas Honda Honda Supermotos de Santander la CBF 125 vale 5 millones 490 mil pesos si usted la va a comprar el año entrante con la reforma tributaria le va a valer más de 6 millones 500 entonces si usted no la compra ahorita es porque no quiere aprovechar recuerde que el gobierno le va a meter la reforma tributaria y en la reforma tributaria vamos a tener que pagar del 16 al 19% de IVA y el 8% al impuesto al consumo para las motocicletas de 225 de 250 hacia abajo o sea que vamos a pagar un 11% más ¿qué quiere decir eso? que por lo menos esta CBF vale 5 millones 490 mil vamos a subir casi a 700 mil pesos por Dios y esta otra motocicleta por eso es que es bueno que la compren ya y estrenen esta navidad porque estrenamos precio la Honda Way 110 4 millones 890 mil le regalan el SOAT y le regalan la matrícula también esta otra motocicleta la Dream Neo una motocicleta de 100 centímetros especial con promoción 3 millones 590 mil pesos en supermotos de Santander Carrera 27 calle 36 en Pidecuesta en Pidecuesta Girón Lebrija Florida Blanca Pidecuesta San Quil en donde quiera y también estas otras motocicletas la Invicta y también la motocicleta ¿cómo es que se llama? esta es la Invicta ¿no? que es 5 millones 990 mil y la 12 BF 160 la versión de lujo o la versión estándar supermotos de Santander doña Noemí Anaya Sárate un saludo motero para usted señora Bonita que nos está sintonizando en este momento en Santander los mineros fueron ayudados para que puedan legalizar la explotación minera cumplían con los requisitos pero no tenían un geólogo un técnico no tenían un ingeniero no tenían un ambientalista un experto en medio ambiente por eso pues no le daban los títulos mineros ahora sí pueden trabajar legalmente el Ministerio de Minas realizó la formalización de 19 unidades de producción minera que ejercían el oficio de manera informal son 19 unidades de producción minera que sí tenían requisitos de regularidad es decir que contaban con su instrumento minero legal y con su instrumento ambiental lo que nosotros hicimos durante este proceso fue trabajar de la mano con ellos en mina con un equipo interdisciplinario de muy alto nivel para mejorarles todos los aspectos de sus procesos mineros esta formalización mejorará las prácticas de los mineros beneficiando así al medio ambiente gracias al convenio nosotros veníamos pues como pequeños mineros no teníamos un equipo de acompañamiento como era de ingenieros de minas de geólogos de abogados de ambientalistas y gracias al convenio lo podemos lograr y estamos haciendo una minería como se dice bien hecha los municipios que se vieron privilegiados con esta formalización son California Suratá Bucaramanga y Girón bueno explotación minera que bien se puede hacer pero minería responsable sin contaminar sin dañar la naturaleza así se puede hacer la minería de resto nada el 80% de la minería en el país es ilegal dijo el general Jorge Enrique Nieto el director de la policía nacional en una teleconferencia que hizo en los foros semana que bien hoy estuvimos con el comandante de la policía metropolitana William Ruiz con los comités de seguridad con los líderes sociales y periodistas en pizzería Goyo yo voy a comer y Yair va a comer a pizzería Goyo en San Alonso en la calle 16 2742 frente al Sena de la 27 visítenos o haga su pedido por domicilio 6913940 diga que de parte de impacto de José Velásquez o 318 5919137 pizzería Goyo también atendido directamente por sus propietarios doña se me olvidó el nombre esta bueno esta hermosa mujer que está de pantalón negro y la esposa de mi amigo Goyo que está a la derecha entre todos estos muchachos pizzería Goyo frente al Sena y también pizzería Goyo en el Boulevard Bolívar bajándose a la Virgen con carrera 19 antes de llegar a la Santoto por eso ella también viene la pizza vegetariana para que usted no tenga una excusa de ponerse o comerse una muy rica y deliciosa pizza en Málaga Piedecuesta San Gil Barranca Bermeja y donde más y Vélez los muchachos del campo que quieran estudiar todo lo que tienen que ver con ganadería ganado menor ganado mayor con producción agrícola y otras carreras para el campo pueden inscribirse hasta el 30 de diciembre que hay cupos en el Sena según me informa mi amigo el director del Sena el doctor David 546 son los cupos que el Sena Regional Santander ha dispuesto para adelantar estudios agropecuarios pero ¿cómo realizar la inscripción? durante todo el mes de diciembre están abiertas las inscripciones quienes se quieran formar en ovinos en caprinos en ganadería en producción agrícola usted también podrá acercarse a los centros de formación en Málaga San Gil Barranca Bermeja Vélez y Piedecuesta y allí realizar la inscripción de manera personal acudir a nuestra página web www.cena.edu.co y adelantar el proceso de inscripción el mismo sistema se encarga de pedirle la información para conocer el proceso de formación usted podrá acercarse en los municipios de Málaga San Gil Barranca Bermeja Vélez y Piedecuesta y allí hacer la inscripción de manera personal el proceso de formación consta de dos partes una etapa lectiva que se realiza en el Sena con maquinaria del Sena con equipo del Sena y una etapa productiva esa etapa productiva se realiza o en empresas o a través de proyectos productivos de cada una de las personas así las cosas luego de terminar el ciclo de formación usted podrá diligenciar su experiencia en la agencia pública de empleo y luego de ser asignada una de las vacantes en Santander seguimos en impacto defensor de la familia del transporte aquí está otro de los que paga San Andresito Centro el centro de las compras en Bucaramanga tiene el gran trasnochón este sábado para que usted aproveche esta oportunidad para que compre todo en San Andresito Centro el centro de las compras en Bucaramanga este sábado 17 de diciembre gran trasnochón navideño en San Andresito Centro con premios y descuentos trasnochón navideño en San Andresito Centro con todo para este fin de año en ropa calzado juguetería joyería bolsos perfumes electrodomésticos computadores sala de belleza rancho y licores además por sus compras participen premios de electrodomésticos San Andresito Centro les desea una feliz navidad y grandes éxitos en el nuevo año San Andresito Centro el centro de sus compras San Andresito Centro el centro de sus compras del gran trasnochón este sábado para que usted disfrute y aproveche todas las ventajas de las promociones y los descuentos que le da este gran centro comercial y compre la pinta de diciembre aproveche porque en los trasnochones es que usted puede conseguir ropa electrodomésticos calzado víveres juguetes regalos perfumes todo más barato en San Andresito Centro el centro de las compras en Bucaramanga titulares de las informaciones que le vamos a mostrar más adelante aquí en impacto cambió el comandante de la segunda división del ejército ahora al mando del general Caña Agustín Carvajal Villamizar en Bucaramanga por decreto se adoptará el presupuesto del municipio para el año 2017 dice el alcalde Rodolfo porque los concejales liberales querían adicionarle más de 700 millones plata a la personería para acomodar sus cuotas políticas y querían inflar el presupuesto en más de 30 mil millones de pesos como lo denuncian los concejales que no están en la coalición el comandante de la policía general Winian Ruiz Garzón explica como fue el asesinato de la mujer en el parque de los leones y espere aquí en impacto más adelante antes de finalizar el programa las fotografías de las muchachas que asesinaron a la muchacha anoche en el parque de los leones y la foto también de la difunta un momento regresamos después de que ustedes vean estos comerciales y vayan y les compren a ellos digan que van de parte de impacto saludo motero si usted quiere comprar buen bonito y barato para navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías de alanero lindal y papelerías el tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado pizzerías goyo 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 te esperamos en pizzerías goyo en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco los mejores sabores los encuentras aquí en pizzerías goyo la especialidad de la casa es la choripizza la choripizza única y original creada por Andrea Naya te esperamos en pizzerías goyo Ford Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus llega a Bucaramanga el mecánico taller de motocicletas un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad encuentra con nosotros mantenimiento de motores dos tiempos y cuatro tiempos cambio de aceite mantenimiento preventivo revisión del sistema electromecánico en general somos el mecánico taller de motocicletas juntamos con sala de espera y servicio wifi gratis te esperamos en la calle 21 número 2245 barrio San Francisco frente a justo y bueno para mayor información comunícate al 634-4602 316-538-7759 o síguenos en nuestras redes sociales el mecánico taller de motocicletas y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de espuma Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a espuma Santander seguimos el impacto dos al pecho y una arriba defensor de la familia y del transporte bueno me dicen que el presidente del barrio Don Bosque como una 4 de Bucaramanga quiere cerrar para el 24 y el 31 de diciembre las calles van a cerrar la vía todo el día los días 24 y 39 de diciembre dice que toca ubicar los carros y las motos no al frente de las casas donde normalmente las parquean y los heladores las cuidan sino que ahora al parecer montó un negocio con un señor que todos los carros y motos deben meterla a la cancha primero que todo no lo puede hacer ¿qué no puede hacer? no puede cerrar una vía señor presidente del barrio Don Bosque no puede hacerlo así usted haga la solicitud del tránsito del tránsito no le puede dar permiso para que cierre la vía no le puede dar permiso segundo para que la comunidad esté atenta y no se la deje montar porque una cosa es que sea el presidente y otra cosa es que quiera manipular todo el barrio y así no son las cosas segundo no puede vender el espacio público quiere decir o sea que los residentes no están obligados a llevar los carros y las motos a la cancha de fútbol y que obligara que le paguen dos mil pesos a un señor no puede no lo debe hacer tercero el espacio público no se puede arrendar no se puede usar los escenarios deportivos no pueden utilizarse para otra cosa diferente si lo hace graben todo hagan las denuncias preséntenlas a la procuraduría a la Secretaría de Desarrollo Social de la Junta de Acción Comunal para que le revoquen esa presidencia y lo saquen de allí porque una cosa es que sean dirigentes comunales y otra cosa es que quiera perjudicar a la gente del barrio ya le di la respuesta a ese televidente que me hizo la denuncia no lo podía hacer o sea Juan Carlos Suárez el eléctrico está en la sintonía y está feliz porque su hijita se graduó de bachiller y que quiere ojalá estudie en la universidad que la va a apoyar Natalia Alejandra y para Rafael Alberto que ha sido muy juicioso también mi amigo Juan Carlos Suárez el eléctrico que está en la sintonía Espuma Santander en esta Navidad le tiene a usted el 50% de descuento si compra un colchón nuevo para que cambie ese colchón nuevo Juan Carlos ya no duerma más con los resortes haciéndole un huequito de espalda o usted con la cama que ya le chilla más que cama o colchón de matrimonio o recién casados hombre Espuma Santander le regala la mitad del colchón la mitad del valor de los muebles de las almohadas todos 50% de descuento en donde en el centro comercial la Florida Local 315 para los que viven en Piedecuesta y Florida Blanca en el sur para los que viven cerca del centro y en los sectores aledaños calle 36 con carrera 25 y calle 36 con carrera 24 en Cabecera en la calle 48 con carrera 35 y en el kilómetro 2 de la vía al mar 195 allá está Espuma Santander para que cumple el confort los colchones con portflex y los colchones Philclas de Espuma Santander seguimos en impacto defensor de la familia del transporte cambió el nuevo comandante de la segunda división del ejército que estaba al mando del general Montoya ahora el comandante de la segunda división es Jaime Agustín Carvajal Villamizar un general full de la república en las últimas horas se dio el cambio de mando del comandante de la segunda división del ejército con sede en Bucaramanga en reemplazo del general Luis Felipe Montoya asumió al mando el general Jaime Agustín Carvajal Villamizar las prioridades son muy claras el ejército de liberación nacional la siguiente prioridad las bandas criminales y por supuesto todo el soporte que tienen estos grupos al margen de la ley en economías criminales el general Carvajal es un destacado profesional en ciencias militares administración de empresas y es magíster en seguridad y defensa nacional a su vez ha realizado varios cursos militares de combate como lancero paracaidismo militar fuerzas especiales rurales policía militar empacador y jefe de salto son los soldados los que hacen que este país que esta región sea sostenible son los que sostienen los pilares democráticos son todo el alto oficial del arma de infantería comandará las tropas de las brigadas territoriales primera quinta y treinta brigadas móviles veintitrés treinta y treinta y tres como de las fuerzas de tarea Vulcano y Marte hay un reto pero hay una gran oportunidad con excelentes hombres y como ustedes escucharon en el discurso haciendo un símil con un reloj donde todos somos igual de importantes y donde todos tenemos que hacer el trabajo para dejarles un mejor país y un mejor territorio a nuestros hijos el general Luis Felipe Montoya comandante saliente fue destinado a integrar el comando estratégico de transición bueno muy bien por el nuevo comandante de la segunda división que tiene retos grandísimos para cumplir el departamento de Santander y seguir haciendo de Santander uno de los departamentos más seguros la perfumería en la calle treinta y seis la perfumería es de químicos y sabores no se vaya a confundir no vaya a otra parte no le vayan a meter gato por liebre por eso vaya directamente a la perfumería de químicos y sabores yo uso unos perfumes espectaculares que son versiones que quedan como las originales y mejores en químicos y sabores y también hay perfumes de mujer para que ya ir le regale a su esposa usted puede llamar al seis treinta y dos treinta y cinco trece y se los llevan a domicilio y le hacen despachos a cualquier parte del país o en la calle treinta y tres veintiséis noventa y cuatro la perfumería es de químicos y sabores no se confunda también en químicos y sabores usted encuentra todas las fragancias originales y encuentra los jabones para lavamanos lavalosa lavaplatos lo que usted quiera necesite también todos los químicos la fragancia espantacucaracha mejor dicho que es lo que no hay en una tienda de químicos vaya todo lo que usted necesite de químicos no vaya a otro lugar diga que va de parte de impacto y haga caso a impacto para que usted siga viendo un programa como este con patrocinadores como este que no se rajan químicos y sabores quien atiende este domingo y todos los domingos a partir de las nueve de la mañana y hasta las nueve de la tarde y los sábados en jornada continúa químicos y sabores en Bucaramanga mire lo que pasó yo les cuento el alcalde Rodolfo Hernández Suárez presentó el proyecto de acuerdo o de acuerdo sí para que le aprueben el presupuesto para el año entrante los concejales marrulleros no se lo aprobaron ¿por qué? porque resulta que el alcalde le dijo no señora a mí no me van a meter gatos por liebres aquí le querían adicionar 700 millones a la personería ¿y quién es la personería? pues elegida por los liberales por los de la coalición mayoritaria o sea es del bolsillo el personero del bolsillo de los concejales ¿quién es del bolsillo de los concejales? el contralor que fue gobernador de Santander es del bolsillo de los concejales liberales todos por eso usted no vaya a votar por ningún liberal al Congreso de la República que se jodan porque se han jodido en el municipio de Bucaramanga y departamento de Santander toda la vida y ese señor que también ha hecho de la suya siempre ya que ha hecho lo que ha querido y todos los organismos de control por eso es que las investigaciones contra Lucho Borges y contra todo nunca va a pasar nada porque la fiscalía la procuraduría la personería y la contraloría todos están en manos del partido liberal y ellos ponen la gente y cuidado se ponen a hacer algo en contra de los que están denunciados porque si no lo sacan al pobre director de fiscalías o al del personero o al contralor así es la vida entonces como quisieron meterle ese gol al alcalde de Bucaramanga el alcalde de Bucaramanga dijo no señor no acepto ese proyecto de decreto entonces los concejales hundieron el proyecto de acuerdo del presupuesto para el año entrante lo va a adoptar por decreto ¿cuáles son las razones? escuchen bien la noticia lo que dice el alcalde escuchen bien oigan yo prefiero hacerle dos canchas a la gente que girarle 700 millones a la personería con estas palabras el alcalde de Bucaramanga reiteró que no adicionará más dineros a la personería de Bucaramanga de los ya aprobados por ley la coalición mayoritaria del partido liberal había planteado un aumento para el tema de la personería por un monto de 700 millones de pesos y planteaba que se agregara otro rubro por una suma de 30 mil millones de pesos el mandatario asegura que la adición solicitada por la personería es para contratación de CPS por eso hace un llamado a la austeridad no hay una norma y nosotros ellos vienen cobrando estrictamente lo que pasa es que fuera de lo que se les apropió quieren gastar 700 millones de pesos más y eso no lo sobre el presupuesto de la alcaldía de Bucaramanga el mandatario Rodolfo Hernández indicó que el consejo de Bucaramanga quería inflarlo en 30 mil millones de pesos pues es ellos allá en su sabiduría querían meterle mano y empezar a inflar el presupuesto con ingresos que no van a ocurrir nosotros no le jalamos a eso nosotros lo que queremos hacer un presupuesto realista querían inflar en 30 mil millones el presupuesto basado en unos ingresos de venta de unos lotes en los próximos días el alcalde firmará un decreto para aprobar el presupuesto para el próximo año entonces ¿por qué el alcalde no aceptó que los concejales le dieran 30 mil millones de pesos más a la contraloría de la personería y otros 700 millones porque dice prefiero construirles dos canchas ¿por qué? porque los concejales para elegir los votos para darle los votos al doctor tal a la cámara entonces llegan y le dicen bueno le voy a dar un puesto en tal en la personería le voy a dar un puesto de tanto en la contraloría pero usted debe conseguir mínimo 500 votos y ponen a la gente a sufrir y a luchar gratis entonces por eso es que el alcalde le hizo así y van a quedar como los terneros mamando gracias Dios les bendiga feliz noche saludo motero aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira